Vamos con Scorpion, a ver, tenemos allí Scorpion con el cuatro de espadas, un momento para revisar la salud, es un momento para Scorpion de reflexionar y es un momento para aceptar, trabajar con la gratitud, trabajar con la misericordia, tal vez colocar un poquito de romero, eucalipto en la casa sería bueno, inclusive realizar baños con esto sería espectacular y trabajar por supuesto con el arcángel Rafael, encender una velita color verde para la curación, para la sanación. Van a pasar todo el año que viene con Júpiter delante, eso es como tener un caballo desbocado, dame una cura de control, ¿qué hacemos? Llamamos al ángel guardián, ¿qué podemos hacer? Llamamos a los ángeles del orden divino, para que sea el orden divino que se establezca allí y podría ser trabajar con amatista, por ejemplo, pero si no tengo la amatista, los ángeles del orden divino van a estar allí para ellos. La emperlada diosa cala, hable de Scorpion. Vamos a ver que florecer, florecer y prosperar Scorpio, has pasado por momentos de transformación profunda, no solamente a nivel de las emociones sino de tu aspecto intelectual y es muy importante en este momento tu creatividad que florezca al máximo, la creatividad es la mejor herramienta que tenemos para avanzar en nuestra vida, yo te recomiendo que trates en este tiempo de colocar un cristal de cuarzo rosado en tu plexo solar y este va a activar todo lo que tiene que ver con esa comunicación de tus emociones y activar también tu creatividad. Creatividad, ¿hay algo que podemos hacer en el Feng Shui para atraer creatividad? O sea, que nos destape un poco las neuronas. Claro, sí, la coordenada oeste en Feng Shui es la coordenada dedicada a todo lo que es creatividad, ahí sí colocamos un portarretrato de cuando nosotros éramos niños, acompañado de otros niños nos estimula la creatividad, ahí podemos colocar hasta dulce, hasta un juguetico o algo que nos recuerde nuestro niño interior y ahí nos conectamos con esa creatividad. Yo tengo mi varita mágica, ¿la puedo poner en esa coordenada? Claro, claro. Si soy de signo de Scorpio, por supuesto. Sí. Muy bien, desperesto la varita mágica. El ángel de las ciudades dice, querido Scorpio, que te vas a trasladar, de alguna manera vas a conocer una ciudad o alguna geografía que no conocías cuando estés en esa ciudad o cuando te traslades allá, inclusive mentalmente, piensa en cosas positivas. Mi futuro comienza ahora si eres del signo de Scorpio.